¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! ¡Es la paz! ¡Es la paz! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! Hola amigos de Cremas de Corazón, nos encontramos en el Estadio Azteca. Hoy tuvimos conferencia de prensa con el técnico Miguel Herrera, quien habló previo a su partido de inicio de cuartos de final el día de mañana ante el conjunto de Toluca, en donde dijo que todavía no tiene un once definido. A pesar de que el técnico americanista ya tiene el plantel completo, todavía no sabe quiénes van a entrar de inicio, a quiénes va a mandar a la banca y quiénes van a estar fuera de ella. Por otro lado, también mencionó que en América no se necesita ser campeón o no para que se evalúe a un técnico. En América cada jornada te están evaluando y si no ganas es un fracaso y si ganas es lo normal del club. Por otra parte, habló del equipo de Toluca, que va a ser un partido muy difícil el de los cuartos, tanto el de mañana como la vuelta el domingo acá en el Azteca, pero que América, a diferencia de las liguillas anteriores, tiene un plantel muy sólido, más completo y muy bien estructurado. Y con esto esperan llegar a cumplir el objetivo que todos sabemos cuál es, el ser campeones de liga. Sin más me despido, este fue el reporte del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.